Amables televidentes, el noticiero Momento 24 continúa, sí señor, del lado de la gente, de la gente buena. Hoy con la gente buena de la localidad de Engativaya, haciendo un recorrido nuevamente por aquellos lugares donde se están realizando obras de recuperación de la malla vial. Estamos por acá en el Garcés Navas, en la carrera, muestra que me perdí un poquitico, ya les muestro a ustedes, sin embargo, vayan viendo el lugar donde estamos. A ver, esta es la carrera, muestra a ver qué pasa, aquí ya la calle 76 con carrera 108, donde se viene ejecutando desde el mes de junio una recuperación de la malla vial. Vean ustedes, ahí van avanzando las obras y nos han dicho que esto va hasta aproximadamente el mes de diciembre, si las cosas le salen bien en lo que se está haciendo aquí con el alcantarillado y la malla vial recuperada. Esto ha afectado mucho, como pueden ver, al sector comercial, hay muchos locales que están cerrados, están cambiando de horario precisamente porque se ven afectados por esta situación. Por acá hay uno de los vecinos de una panadería, Dupain, ¿no? Buen día, su merced, ¿cuál es su nombre? Heriberto. Don Heriberto, usted como comerciante aquí en esta panadería, ¿se ve afectado por la demora o por las obras que se vienen realizando aquí frente a su negocio? Sí, señor, un poco afectado desde el mes de junio que empezó la obra, entonces siempre nos hemos visto afectados. ¿Cuánto puede disminuir en, digamos, en porcentaje sus ventas con relación a estas obras que se están ejecutando aquí en Engativa, que por cierto vemos que no han llegado los obreros? Pues yo le pongo que entre un 20 y un 25 por ciento. Se bajan las ventas, se bajan las ventas y esto va hasta el mes de diciembre, si le habían dicho. Se supone que tenían que entregar hace un mes, pero pidieron una prórroga hasta diciembre, esperemos que sí entreguen en esa fecha. ¿Cómo ve usted la obra, cree que pueda ser posible? Pues yo creo que sí, si se ponen con juicio terminan para esa fecha. Yo creo que sí, si se ponen con juicio le agradecemos. Muy amable por habernos atendido. Como ve, hay muchos de los comerciantes aquí, tenemos lavanderías, panaderías como la del señor, tenemos salsamentarias, en fin, que de una u otra manera se ven afectados en sus finanzas, porque hasta en un 25, 30 por ciento y puede que hasta más en algunos negocios se haya afectado precisamente los ingresos por esta obra, que como podemos ver ya tiene una prórroga. Esperemos que no se sigan haciendo porque seguirá afectando el bolsillo de los comerciantes en este sector de la localidad de Engatival, barrio Garcés Navas, lugar donde hemos estado haciendo ya varias visitas para saber qué pasa con las obras y por qué tanta demora. Y como podemos ver, no hay obreros, no han llegado. Recuerden, el noticiero Momento 24 siempre del lado de la gente, de la gente buena.